Estamos en Canal 20 y estamos en Conectadas. Conectadas el día de hoy recibe a Natalia Sánchez y Alexis. Ambos tienen que ver con la organización de eventos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Abigail? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por estar acá en Canal 20. Y vamos a hablar primero con Natalia. Natalia es la mente de NS Eventos, organización de eventos. Y me va a contar un poquito de su vida, Nati, primero. Y después, ¿cómo llegamos a dedicarnos a la organización de eventos? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los que están escuchando el programa. La verdad que es un placer enorme estar acá. Desde ya te queremos agradecer a Abigail, tanto de parte mía como de parte de Alexis Anchino, que la verdad me está acompañando aquí. Estamos haciendo posible esta conexión. Así que bueno, yo en principio lo que quería decir, ya que vos dijiste que bueno, sí, soy un poquito la mente de todo este proyecto. La verdad que es un poquito complicado armar todo esto. Esto data, te comento. Yo en realidad me dedico a hacer radio. Yo en realidad pertenezco al Grupo Radial Centro. Aquí en Villa María. Sí, aquí en la ciudad de Villa María, en más precisamente Radio Capicúa 92.9, donde mantengo hoy por hoy un programa los días sábados de 9 de la mañana a 9.30 aproximadamente hasta la una y media de la tarde. De 10. Sí, así que bueno, en principio eso. Yo desde, digamos, hace 20 años atrás, bueno, lamentablemente fui víctima de un caso de mala paraxis aquí en la ciudad de Villa María. Quiero que me cuentes un poquito sobre eso, Nati. Sí, lo que vale destacar es que bueno, a raíz de eso es como que quedaron varias cosas en mi vida pendientes ahí, en que bueno, que no sabía para qué lado correr en ese momento, en ese entonces, 22 años. Era una locura de tener que bueno, solventar mi supervivencia, por decirlo de alguna manera, de alguna manera, valga la redundancia. Y la verdad que, bueno, se me ocurrió un día, por tener mucha curiosidad, porque era muchísima la curiosidad que yo tenía con respecto a lo que es locución, me decidí un día hablar, bueno, justamente en Radio Centro, en el grupo Radio Centro, donde estaba el recordadísimo Edgardo Munch, en ese momento siendo parte de esa gran familia que es, como yo siempre digo, el grupo Radio Centro a quien le debo tanto, ¿no? Porque la verdad que uno tiene que ser agradecido en la vida por esto y bueno, es una gran oportunidad la que tuve en su momento y la que sigo teniendo hoy por hoy por seguir manteniendo en la misma emisora desde donde yo nací como locutora y la verdad que ha sido un placer trabajar siempre para ellos y lo sigue siendo, ¿no? Así que, bueno, en un principio, bueno, busqué el camino por el lado de la locución y gracias a Dios se me dio, después hice conducción de eventos en la parte social. No se ha dado todavía en la parte privada. Pero bueno, después, a lo largo de los años, yo ya estoy por cumplir 15 años en radio, 15 años que la verdad dieron sus frutos. Se puede decir porque la verdad que hoy encontrarme hoy acá difundiendo ya otro proyecto que es lo que contabas anteriormente, Abigail, de organización de eventos, la verdad es un placer enorme y es una satisfacción inmensa de poder tener todo un equipo de gente trabajando y siendo parte de este proyecto. Porque esto nació desde el año 2019, pero les comento, como todos ya sabemos, el tema de la pandemia nos complicó a más de uno. Sí. Entonces, ua, la gran mayoría, por así decirlo, ¿no? Y bueno, no pudo ser en el 2019 cuando esto estaba todo plasmado, ya estaba todo planificado como para salir a flote. El barquito tuvo que estancarse en un lugar de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora que está Doña Pandemia y nos complicó todo? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Terminamos postergando, por así decirlo, este proyecto hasta finales del año pasado. En finales del año pasado se dieron los primeros eventos de NS, Organización de Eventos, que es la firma con la que yo estoy desplegando todo este proyecto, ¿no? Y, bueno, que son mis iniciales, por supuesto, que anteriormente vos habías dicho, Nati Sánchez, la verdad que, bueno, esto es una idea que nació propiamente de mí, de una idea para decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Porque estaba la imposibilidad de poder trabajar normalmente en el medio de comunicación en el que yo ya estaba trabajando. No se pudo lograr, no se pudo hacer. Así que, bueno, emprendimos este camino, la verdad, con un gran equipo de trabajo, como te dije anteriormente. Bueno, y por quien me acompaña, desde hace poquito tiempo que está incorporado a la firma, el señor Alexis Franchino, quien me acompaña. La verdad que, bueno, fue todo una cuestión de armado, de elevar publicaciones en lo que es Facebook, en lo que es Instagram, buscar sonidistas, buscar gente de servicios gastronómicos. La verdad, fue todo una ardua tarea que yo llevo desde hace cuatro años haciéndolo a este proyecto, armando todo este proyecto. O sea, vos pensaste este tipo de organización de eventos y fuiste reclutando especialistas en cada área, por así decirlo. Exactamente. Y, bueno, las áreas son sonido e iluminación, fotografía, filmación, diseño gráfico, lo que es alta costura, robot LED, fotocabinas. La verdad que es un ámbito. Todo para una fiesta. Todo lo que hace a los eventos sociales y privados. Contamos con todos los servicios, servicios de decoración, quiero destacar, bueno, toda la gente, a cada uno de los chicos de cada una de las áreas que forman parte de este proyecto. La verdad, un placer enorme, porque son gente que tienen una garra impresionante, impresionante, que gracias a Dios siguen formando parte de esto, a pesar de que, bueno, que por ahí los trabajos, por ahí no son cosas de todos los fines de semana, no son cosas de todos los días. Pero, bueno, hay, por supuesto, eventos programados para el año que viene. El año que viene, el año 2024, se viene con eventos producidos y organizados, por así decirlos, por NS Organización de Eventos. Así que, bueno, yo lo que, por mi parte, así ya le doy la palabra al señor Alexis Franchino, que seguramente va a querer decir, no, no te puedo creer. Bueno, no, 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 que quiere dar seguramente su postura y su vista, su visión de todo esto, como para que él pueda explayarse un poquito más en el tema. Pero lo que sí les voy a decir, lo que sí les voy a decir a todos los que están escuchando el programa, que, bueno, acá tenemos una línea de comunicación. La línea de comunicación es el 353-449-636. Es el teléfono, que después lo vamos a repetir. Por supuesto. El teléfono para que se puedan comunicar con la gente de NS Organización de Eventos para consultar, por ahí, por un futuro proyecto que tengan, por algún proyecto, un evento que tengan en vista, ya para hacerlo, para organizarlo, desde ya estamos a entera disposición de cada uno de ustedes. De 10. Entonces, quiero que me cuente, Alexis, ¿qué haces dentro de esta organización? ¿Cuál es tu rol? Bien. Como te dijo Nati hace poco, yo entré hace un mes, ¿verdad? Hace poquito. Aproximadamente un mes y medio. Yo me dedico al algodón de azúcar. Esto es increíble, porque recién fuera del aire estábamos hablando. El algodón de azúcar es tu emprendimiento, es tu diamantito que hablábamos recién. Es un diamante bruto que encontré. Es un poco gracioso, porque yo me compré la máquina. Claro, vos tenés la máquina. Quiero hacer un extra, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tenía una plata. Ahí me compré la máquina. De 10. La idea mía no era esto. No tuve, ni siquiera se me pasó por la cabeza. La idea mía era hacer los algodones, envolverlos todos y llevarlos a los kioscos. Claro. E ir dejando en consignación y pasaba una semana y iba y cobraba. Yo no tuve en cuenta que el producto se achicharra, se humedece, pierde su forma, no queda bien. Entonces dije, bueno. Tiene que hacerlo y estar en el momento. La compré, claro. La compré. No, dura, dura un par de horas, pero no esperaba que durara más, esperaba que durara una semana. Pero bueno, la tuve archivada como 4 o 5 meses a la máquina, medio bajoneada. No sabía qué hacer. Claro. La idea mía no era salir yo con los algodones a vender en la calle. Porque aparte vos te dedicás a otra cosa. Claro. Vos trabajás en otro rubro. Trabajo en otro lado. Pero un día un amigo me dice, che, Gordo, me dice, ¿por qué no traes la máquina al cumpleaños? No, te pago, me dice, hace algodones para todo. Bueno, le digo, no hay ningún problema. Fui, llevé la máquina. A un cumpleaños infantil. A un cumpleaños infantil. Me calcé el delantalcito y fue un éxito. Fue un éxito, pero instantáneo. Le dije, encantó los chicos. Ahí nomás conocí a dos o tres mamás que estaban ahí, que quisieron que fueran los cumpleaños de sus hijos. Así que ahí empecé. Ya llevo en dos meses, llevo 20, 25 eventos hechos. No, es increíble. Porque esto es lo nuevo, lo de ahora. Es un diamante bruto que me encontré. Claro. Y lo voy a polir todo lo que pueda. Todo lo que vos pueda. No, no, es que es la realidad. Vos teniendo la máquina y vos vas a los eventos a hacerlo, por supuesto. Yo voy al evento y pongo los colores a elección de cada chico. Te puedo combinar dos colores. Se llevan el algodón instantáneo. No uso bolsita, nada que contrar. Claro, en el momento. Todo en el momento. Me encanta porque me imagino yo, por ejemplo, una fiesta, un casamiento y qué sé yo. Viste que también está el tema de la mesa dulce y demás. Y agregar esto a la organización de eventos es excelente. Es una idea excelente. Y, Nati, ¿pensaste en el algodón de azúcar o te llegó la información? Y vos decís, yo no quiero para mi organización. No, no, no. Esto nació de... Yo no me acuerdo si nos vimos en un evento o me buscaste el trato hecho. Yo no me acuerdo. Te encontré en trato hecho. No, no, no. Fue algo re cómico. Bueno, con muchos de los servicios con los que hoy cuento. Porque te comento, Abigail, la verdad que esto fue loquísimo. Yo digo, bueno, no. A ver, es la última tendencia. O sea, yo lo estaba anotando ya en varios servicios porque, si bien no es el único servicio, digamos, porque ya de cada uno de los servicios con los que cuento, tengo dos o tres equipos. Claro. Porque, a ver, si ya necesito para varios eventos que yo tenga en el mes una suposición, necesito sí o sí tener, abastecer, digamos, con varios servicios que me puedan ir cubriendo los eventos. Claro. Porque esa es la idea. O sea, a mayor cubrimiento de eventos, yo tengo mayor cantidad de eventos realizados. Entonces, esa era la idea. Pero digo, a ver, esta es la última tendencia. Yo no me puedo quedar sin este servicio, entre mis servicios, digamos, valga la redundancia, para poder trabajar en esto. Porque la verdad que la idea es que todos participemos, que todos los servicios tengan la posibilidad de ser parte de esa organización de eventos. Claro. O sea, está buenísima la idea. Yo los invito. Es más, los invito a todos los que están escuchando el programa en este momento, que seguramente es muchísima gente. Y, bueno, quiero decir lo siguiente. Todos los que quieran formar parte en esa organización de eventos, está abierta la posibilidad. Porque no tengo pensado de tener un límite de personas para agregar al grupo. O sea, ¿hay alguien que hace, no sé, mesa dulce y se quiere agregar con vos? Y si se quiere agregar conmigo, bienvenido sea el equipo de Enense Organización de Eventos. Ah, todo el mundo que tenga algo para hacer, está buenísimo. Para difundir. Para difundir. Porque acá la posibilidad, quiero que la tengan todos los servicios, la verdad que de Villa María, Villa Nueva y la región. Sí, por supuesto, hay muchas en la región también. Y, bueno, quiero decir que ya hay contacto hecho con gente de Buenos Aires y de Córdoba Capital. Para que todo evento que se deba realizar de allá, en esas ciudades, en esas ciudades capitales, digamos que es donde se mueve muchísimo el tema de eventos. Porque la verdad, muchísimas más gente, la población es mayor. Entonces, a ver, para que todos podamos tener la misma posibilidad, la idea es llevar servicios de aquí, de la ciudad de Villa María, que sean reconocidos, que sean, digamos que muestren lo que hacen en otras ciudades y en otras provincias. Esa es la idea de NS Organización de Eventos. Esa es la idea de este proyecto. Este proyecto está enfocado a dar, a abrir una fuente de trabajo más allá de la trayectoria que tiene cada uno de ellos. Y que lo digo con todo respeto, con todo el respeto que se merecen. Pero esto tiene que ir más allá. O sea, llevarlos un poquito más allá de donde están. Esa es la idea de NS Organización de Eventos. Por eso, vamos a, bueno, también quiero agradecer, quiero agradecer también con quien ya tuve la posibilidad de trabajar, la verdad, porque he sido contratado en varios eventos de los que realicé a finales del año pasado. Quiero agradecer a todo el grupo de NS Organización de Eventos, pero bueno, con quienes he trabajado, con quien he trabajado, lamentablemente, en este momento no puede estar presente, pero es el señor Maximiliano Veronese, que él pertenece al área de sonido e iluminación. Le quiero agradecer muchísimo, bueno, también a la gente de lo que es Mesa Dulce y lo que es Repostería, que por supuesto también están siempre, siempre muy buscados. Son servicios que son los que más son primordiales. Sonido, iluminación, fotografía, filmación. Lo que es bueno, también una curiosidad que tienen los servicios en sí, digamos que es lo que es la tarjetería digital. Tarjetería digital, yo quiero destacar esto, porque ahora con esto de la pandemia, porque tuvo sus pros y sus contra la pandemia, vamos a decirlo la verdad. Esto se dividió en dos partes. Esto fue por un lado positivo, por un lado negativo, obviamente, con todo lo que aconteció, lo que sucedió. La verdad que lastimosamente para muchísima gente que le fue muy mal tanto en lo laboral como en lo personal. Pero surgió otras cosas. La otra cuestión es que esto surgió. Desde este momento, desde el momento cero, desde el minuto cero que apareció la pandemia, nosotros tuvimos la posibilidad de reinventarnos cada uno en nuestra área y poder trabajar de distintas maneras, de diversas maneras, como para poder llevar nuestro trabajo adelante. Y ese es el caso, por ejemplo, de la tarjetería digital. Porque no todos los diseñadores gráficos estaban dispuestos a trabajar digitalmente. Lo tuvieron que hacer gracias a la pandemia. Y eso les abrió una puerta aún mayor, yo diría, en el mercado de lo que es tarjetería, por ejemplo. Sí, además... En hacer tarjetas de 15, tarjetas de cumpleaños... Yo no se usa más la tarjeta física, digamos. Es que hasta el día de hoy es muy poquito lo que se está utilizando la tarjeta física. Claro, claro. Entonces, eso es otra de las ventajas. Y además, lo nuevo de las tarjeterías digitales, que se puede, mientras vos vas leyendo la información, por ejemplo, ponés la ubicación y te aparece la ubicación del lugar. Exacto. Y esas cosas que son como más fáciles a la mano, es lo nuevo de los eventos, lo que ha cambiado y demás. Después de la pandemia fue un antes y un después en la vida de absolutamente todo el mundo. Exacto. Y creo que en la organización de eventos también. Bien, ¿y qué es con lo que te encontraste, Nati y Ale, que me pueden decir, che, esto en mi época no era así? O cuando yo arranqué no era así. O me sorprende que ahora no suceda. Como, por ejemplo, en la torta de los cumpleaños. Ya en la fiesta de 15, en casamientos, no hay torta, torta, sino que una maqueta la mayoría de las veces. Exacto, eso es otra de las cosas que estábamos hablando con vos, Abby, fuera de micrófono. La verdad que sí, sí, esto es un poco loco no encontrar torta en un cumpleaños de 15. Sí, es raro. Porque es todo maquetizado, la verdad que todo es maquetizado. Lo clásico nunca debe morir. Claro, es como, es lo que se usa ahora. Exacto. Porque, por ejemplo, fui a una fiesta de 15 hace un poquito, no se baila más el vals. En algunos chicos sí, en algunas chicas no. Es como todo muy, también, como vos te dedicás a esto, Nati, al ojo de la persona que quiera hacer el evento. Es decir, al gusto de esa persona. Exacto. Que te va sorprendiendo, me parece, momento, momento. Porque hay una chica que cumple 15, que tiene una personalidad diferente y te va a pedir otra cosa de lo que se está usando. Exactamente. Entonces, está bueno esto de tener diversas tendencias en esto, en lo que hace a los eventos sociales y privados. Perdón, a los eventos sociales y privados, la verdad, es loquísimo. Porque nos encontramos con diversos gustos. Sí. Diversas costumbres. Por ahí, a lo mejor, hay gente que, bueno, hay veces que, lo mismo pasó con el tema de la pandemia. El tema de la pandemia todavía vemos gente en la calle con barbijos. Claro. Es tremendo, es tremendo. Nos ha causado tal trauma mental que, la verdad, nos han mentalizado en que tiene que ser de esta manera. Yo no me lo tomé, gracias a Dios, no me lo tomé así, porque si no, seguiría con el barbijo, ¿sabés qué? Sí, 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 bueno. Una locura. Pero me parece que no, sí, a muchísima gente le pasó, mucha gente se vio afectada más psicológicamente que físicamente. Porque físicamente, por ahí, a lo mejor no les sucedió nada. Sí, 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 sí. Pero mentalmente los traumó a mucha gente. Es una cosa increíble. Bueno, lo mismo pasa con los eventos. Los eventos hay cosas que antes se hacían y hoy no se hacen más. Por ahí, no sé, pero por decirte, el contacto de persona a persona es medio como que se ha limitado un poco también en cuestiones de que porque la gente está temerosa con toda esta cuestión de la pandemia. Es más, ahora, no sé, nos acabamos de enterar, yo me acabo de enterar hace dos días atrás, apareció un nuevo virus que Dios querido, esperemos que no, por favor, les pido. Esperemos que no suceda, pero ese tipo de cosas suceden y quedan en la mente de la gente. Y con respecto a los eventos es también esto, de lo nuevo, de ir acostumbrándose, de ir adaptándose. Es que hace falta tener una idea, nada más. Hace falta tener una buena idea. Hace falta tener una buena idea. Sí, tiene éxito. Una buena idea. Me quedé fascinada, Alexis, con lo que vos me decías. Yo tenía una plaza guardada y me compré esta máquina. ¿Por qué no te compraste otra cosa? ¿Qué fue? Fue un llamado del universo, no me digas que no. Sí, fue algo. Fue Dios que te tocó así con una varita. Me engordo interior. Dicen, ah, nunca tuve una algodón. Vamos a comprar una algodoneta. Claro. Pero hombre, estuvo bueno. Lo más gracioso fue que una nanita me vino con una manzana caramelada y me pidió que la llene el algodón de azúcar. Ay, no. Fue excelente. Porque vos podés hacer un montón de cosas. Artista, la nena. Artista. Eso está buenísimo. Así que, Nati, Ale, con todo el amor del mundo, les deseo todos los éxitos. Se viene para el 2024 un montón de eventos nuevos. Eventos. Cumpleaños de 15 en su mayoría. Exactamente. Mucho. Casamientos. Bueno, ya algunos bautismos que están programando. Sí, la gente se sigue casando todavía. Porque por ahí hay gente que dice, no, la gente ya no se hace más. La gente no aprende más. No aprende más la gente. Se sigue casándolo. Es una cosa increíble. No, no, no. Algunos casamientos hay todavía. De bien. Pero bueno, esto es todo programado para el año que viene. Repetimos la línea de comunicación. Sí, por favor. 353-4149-636 es la línea de comunicación para que se comuniquen, para sacarse dudas, para ir organizando, por ahí con tiempo. Pedir presupuesto, todo. Pedir presupuestos al 353-4149-636 es el número personal de quien les habla. De 10. Así que bueno. Bueno, Abigail. De 10. Ahí está. Desde ya, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por venir, de verdad, gracias por llegarse a Canal 20. Un placer enorme. Nos divertimos un montón y chusmeamos un montón de cosas de la fiesta, que eso es lo que a mí me encanta. Chusmear todo, todo de la fiesta. Olvidate. Yo creo que me dedicaría a eso solamente para sentarme a chusmear. Bueno. Porque yo soy muy de esas. Sí, no, no, ni hablar. Y ahora, Abby, si me permitís, te voy a comentar algo que es una nueva tendencia también que hay en cuanto a eventos. Sí. Es la barra de glitters. Ah, buenísimo. Así que atente, atente. Yo soy de esas. Sí, atente, atente porque está también. El glitter en el momento. Sí, está disponible. Está buenísimo. Exactamente. Está disponible en servicios. También tiene en ese evento. Exactamente. La barra de glitter, algodón de azúcar, todo, todo. Barra de tragos. Todo, buenísimo. Hay un montón de cosas para poder disfrutar en tu evento. Así que los invito a todos a que, por supuesto, en página de Facebook, también es un pequeño grupo de Facebook, es donde van a ir ingresando los servicios a medida que vayan pudiendo, van a ir subiendo cosas de sus trabajos. Para poder hacer que es un grupo de Facebook común, corriente, con acceso público, que se llama NS Organización de Eventos, donde ya los chicos, algunos han ido subiendo cositas. De 10. Como para que los vayan viendo. De 10, de 10. Muchísimas gracias, chicos, por venir, de verdad. De vos, por favor. Gracias. A vos. Seguí en Canal 20, seguí conectadas. A mí me viste muy chulas como todos los días. Gracias y seguí conectadas. Gracias. Gracias.